Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción Amor Genuino, de Ozuna. Empecemos. La canción habla sobre enfrentar una situación donde el narrador siente que la relación está llegando a su fin. Le ruega a su pareja que tenga el valor de admitir si no desea continuar. Aunque ha intentado mantener la relación, siente que está perdiendo a la persona que ama. Extrañará los momentos compartidos, pero sabe que sus esfuerzos por mantener el amor siempre terminan en arruinarlo. A pesar de ello, no desea detener a su pareja si decide irse, pero le pide que se lo lleve consigo para no dividir sus caminos. El narrador confiesa que cada pensamiento gira en torno a esa persona y, a pesar de la soledad, sigue amándola. La canción transmite la complejidad de las emociones cuando una relación llega a su final y cómo se lucha entre el deseo de retener al ser amado y aceptar su decisión de partir. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin. 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 Fin.